Bueno, si miren, reporte urgente, le llamamos nosotros acá, ¿no?, de última, de último minuto, hemos observado acá, estuvimos bien de cerca siguiendo las declaraciones de uno de los políticos más importantes, ¿no?, de la República de Honduras. Honduras en Centroamérica y Honduras miembro del Triángulo del Norte. Esta zona que ha creado Estados Unidos, la ha creado políticamente y militarmente. Ha hecho un ejército de los tres países, ya le llamamos que ha sido la OTAN de Centroamérica, precisamente para defender el traspaso que hay desde Colombia hacia el mercado estadounidense de toda la droga, que la misma DEA y la Agencia Central de Inteligencia se tratan de que todo salga en orden. Y cualquiera de los otros protagonistas o personajes, que quieran entrar acá en el mercado y hacer su propio comercio, para eso está el ejército que hemos creado de Estados Unidos. obviamente le hemos puesto nosotros que es para combatir a las maras y es para combatir al crimen, pero básicamente este ejército lo hemos creado nosotros de parte de Estados Unidos para asegurar que el mercado de la cocaína y de todas las otras drogas no es tocado y es manejado solamente por la nuestra agencia, nuestro cartel que es la DEA y la CIA. Entonces en el caso de Honduras, para muchos es un político que si se lanzaría la presidencia ganaría, la presidencia que ya viene en el otro año. Importantísima, de acuerdo a muchos expertos, ya que el país de Honduras como narcoestado pudiera estar en peligro para Estados Unidos, aunque ya, y es parte del tema de hoy, ya Estados Unidos aseguró que Juan Orlando Hernández sea, se reelija. Y para eso acuérdense ustedes que tuvieron que inclusive modificar la constitución y modificar muchas leyes que, de acuerdo a los expertos hondureños, nadie, sin el apoyo de Estados Unidos, nadie las hubiera podido llevar a cabo porque le dan golpe de Estado. Pero el presidente en estos momentos de Honduras es el presidente de los intereses de Estados Unidos. Defiende la economía de la política exterior de Estados Unidos, como también defiende la política y el aspecto militar. De ahí que, en grandes extensiones de tierra en Honduras, Palmerola por ejemplo, y otros territorios más, en los últimos cinco años se han construido bases militares de un avance tecnológico incomparables con las que existían hace 15, 20 años. Por eso es que el programa de hoy es un programa de urgencia, porque ayer en un canal de televisión de los más prestigiosos, de acuerdo a muchos en Honduras, frente a frente, TBC, sale este personaje que es de los más, estaría, de acuerdo a uno de nuestros corresponsales allá, estaría entre los cinco políticos más importantes del país. Como dijimos al principio, pudiera inclusive llegar a la presidencia. Y de hecho es el que viene con un partido que habla precisamente de esto. Y el partido se llama PAC PAC, Partido Anticorrupción. Y que en los últimos meses han logrado, lograron solidificar, unificar, organizar y ya poner en una sola lado, por decirlo así, una alianza, una alianza política que inmediatamente el partido de gobierno la vio como el peor peligro. Peor peligro. Aún con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno actual ve a esta alianza de centro-izquierda como el peor peligro para las próximas elecciones del 2018. ¿Y qué es lo que inmediatamente se hace? El presidente de la república y este mismo líder, Salvador Nasralla, Nasralla, dice que el presidente de la república es el que le ordena al Tribunal Supremo Electoral todo esto lo que tiene que hacer. A tal grado de llegar a decir que Honduras es una monarquía. utilizando las propias palabras de este gran líder y que parte del plan del gobierno de Honduras es destruir esta alianza. y para eso se tiene que utilizar cualquier medio existente. Y de ahí que este líder aún menciona, aún dice que el Tribunal Supremo Electoral lo forman criminales. Miren lo que dice. Revisen el programa. Revisen el programa que este señor Salvador Nasralla no es un político de hace 5 años. Él mismo lo dice. Lleva quizás más de 40 años de andar en la política de Honduras y conoce todo el mundo. Lo conoce a él y él conoce a todo el mundo. Y es un personaje que lo ha dicho en público. Por eso es que lo estamos acá. Se lo estamos reproduciendo a ustedes, amigos y amigas, porque acá miren todos los comentarios que nos están mandando. Desde Tegucigalpa les agradecemos mucho. Gracias por darnos la verdad. Nadie la puede dar. Radio Revolución, mi radio. San Pedro Sula, la ceiba. Ese es uno de mis programas favoritos. No me los pierdo. Salvador dice la verdad, aunque él ha hecho muchas cosas también en el pasado oscuras. Bueno, mire, ese podría ser otro programa, pero ahorita nos estamos enfocando en este... en el programa de ayer porque sí fue explosivo. Explosivo. Él habló directamente de Israel. Y como Israel está ya entregándole la tecnología al gobierno, que es una tecnología ya programada para hacer el fraude en las próximas elecciones y dejar al presidente de ahorita como el próximo presidente de Honduras. Mire, escúchelo ahí, ahí dice. Y no solamente eso. Pero este líder del partido anticorrupción declara que el presidente actual de Honduras sabe absolutamente todo lo que está pasando con el narcotráfico. Él está de acuerdo en todo lo que está pasando alrededor del narcotráfico y él sabe que Honduras es un narcoestado y todos los allegados, obviamente, a este señor presidente están siendo beneficiados por el narcotráfico. Y añade que en las elecciones del partido que representa al señor presidente hay dinero, la mayoría del dinero es dinero de narcotráfico. Mire, amigo y amiga, vea bien ahí donde dice también que el Tribunal Supremo Electoral no es supremo, dice. Lo dijo él con su propia palabra. ¿Cómo va a ser supremo un tribunal electoral en donde el presidente manda, les ordena y les dice qué hacer y qué no hacer? Uno de esos ejemplos dice él que me quieren inmovilizar y destruir a mi partido para destruir la alianza. Póngale atención, póngale atención a estos detalles, porque dice que los gobernantes ahorita ya sea en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Partido Nacional, Partido Liberal, la misma cosa. Están hablando de una derecha recalcitrante y retrógrada, una derecha dogmática que ha vivido para saquear a Honduras, para robarles sus recursos, para privatizarlos. Y se han entregado a la bandera de Estados Unidos. Se han entregado. Porque eso es lo que en Honduras todo el mundo sabe de eso muy bien. Y habla de que prueba de ello es de que los gobiernos han ofrecido luchar en favor de la pobreza. Y hace ya poco más de una década, la pobreza en Honduras andaba por el 50 y algo por ciento. Hoy, en el 2017, llega casi al 70 por ciento. Vea usted bien, haga sus deducciones. Y ahí se da cuenta que lo que tiene en el gobierno es un gobierno de parásitos. Viviendo del pueblo hondureño, viviendo de la miseria hondureña, viviendo de la explotación de todos los hondureños. Y para justificar, en el presupuesto montan un aparato militar, que lo único que hace es sacar más dinero y combatir a los que la embajada tiene en la lista propia de ellos. Y dice Salvador Nasralla dice, en Honduras el plomo flota y el corcho se hunde. Mire que frase la que tiene. Honduras es una monarquía y el presidente es un rey. Este gran político asegura de que el fraude en los últimos años en Honduras, hasta él dice que lo ha visto con sus propios ojos. Dice que ha hablado con gente que le han dicho, sí, a mí me pagaron tanto por votar. En la mañana dos veces, al mediodía dos veces y en la tarde dos veces. La misma gente, la misma persona. Por eso dice, las elecciones son una mentira. Mire que declaraciones las que ha dado un líder de un partido político en un país que es miembro del Triángulo del Norte. Entonces ahí se cuestiona si en realidad Estados Unidos está también mintiendo cuando dice que está ayudando a resolver los problemas sociales y económicos de los países del Triángulo del Norte. Y por el contrario, cuando se ven a los tres países, los tres países salen bien abajo en las encuestas y en las estadísticas del avance social de los pueblos. Hoy hay más pobres en Honduras que cuando no eran miembros del Triángulo del Norte. Hoy hay más inseguridad y pobreza en El Salvador que cuando no eran miembros del Triángulo del Norte. Guatemala hoy es un narcoestado y no lo era cuando no eran miembros del Triángulo del Norte. Bueno, lo que dice este candidato, esta gran figura política es de que ahora hay seis millones más de pobres en Honduras y que el país se encuentra en una crisis permanente. Y luego...